Harry, la clase de encantamientos es en el segundo piso. Nos vemos allí. Voy a mirar otro libro luego. Notables nombres de la magia de nuestro tiempo. Seguro que habla de Flamel. Sentaos, por favor. Buenos días, clase. En la lección de hoy, sin duda aprenderemos a lanzar las archiconocidas llamas azules. El nombre para invocar este encantamiento es Incendio. Cuando tengáis el libro del hechizo, Incendio estará en vuestras manos. Luego tendréis que volver a clase. Aquí, Harry. Lo tengo. El libro del hechizo Incendio. El libro del hechizo Incendio. Buen esfuerzo. Te daré un notable alto. El libro del hechizo Incendio. El libro del hechizo Incendio.